La jornada 21 de la Liga Femenina Andesa nos deja las victorias del líder, el Perfumerías Avenida en Zaragoza y del Valencia Básquet en casa ante el Campus Promete. El derbi catalán entre el Espar Girona y el Cadil Aseu no ha podido jugarse, en una jornada que ha dejado la lucha por la permanencia al rojo vivo, con victorias del Esparra Gran Canaria, Leganés y Encino. Victoria también del IDK Euskotren, que lo lleva al quinto puesto de la tabla clasificatoria y derrota, y ya van cuatro seguidas, de Luinte Guernica. Con un sólido triunfo en Alicante, el Movistar Estudiantes ha sumado un positivo para poder alcanzar al Cobirán Granada en lo más alto de la tabla. En una jornada 21 en la que el Forza Lleida venció remontando al CB Prat en el derbi catalán y en el que Básquet Girona o Tau Castelló lograron valiosos triunfos de cara a su objetivo común. Importantes también han sido las victorias del Palmer Alma Mediterránea y del Melillas por baloncesto en su lucha por la permanencia. Habían visto cómo su racha positiva se rompía el pasado fin de semana tras cuatro meses sin perder, pero el Barça CBS ha sabido levantarse para imponerse al Recoleta Stamora. Un partido que supuso el debut de Nuria Martínez con el conjunto blaugrana y que permite a las de Isaac Fernández poder reforzar su condición de líder. Quien tampoco falló fue el ozono global Jairis, que no dio opción al Celta Zorca, ni el cabe Estepona que tuvo que remontar en su cancha al Hierros Díaz Extremadura con un Ana Bocek en modo MVP. En la conferencia este, San Antonio Ibiza y mi arquitecto Benicarlo firmaron dos sólidas victorias ante dos exigentes rivales como el Cartagena y el Herbalife Gran Canaria. De este modo, ambos equipos enviaron su dosis de presión a un bueno Arenas Albacete que no pudo imponerse en Alginet en el último encuentro de la jornada. En la conferencia oeste, nuevo triunfo de un hereda urense que coge ritmo de competición con un ojo puesto en el grupo Alega Cantabria y el otro en el Tizona Burgos, ya que ninguno de sus dos rivales falló en sus compromisos.